Bien, larguémonos. Mañana es el gran día. Entonces Sam sale del servicio y yo rezando por qué llevar el arma encima, porque no estaba seguro de si el camarero me iba a dar lo que nos debía. Y sus dos hijos se estaban acercando. Podía oír cómo crujían los murillos. Y eran dos buenos armazostes de más de dos metros. ¿Qué arma llevabas? Mi picha. ¡Eso es! Al muy chiflado no se le ocurrió otra cosa que salir del baño y empezar a mear por todo el tugurio. ¿En serio? ¿No llamó a la policía? No, a veces hay que hacerles pensar que estás loco. Tom, acércate. Voy, Frank. Tenemos un problema. ¿El jefe está bien? Oh, sí, no le pasa nada. Mikey Dan, el piloto. Anoche la gente de Moreno le propinó una paliza. Le rompieron el brazo y la mandíbula. Está en el hospital. ¡Oh, Dios! Sí, es una lástima. En fin, tendrás que correr por él. Espera, ¿qué? Frank, yo... Tom, en media hora darán la salida, así que no hay nada que discutir. El don quiere ganar. Y más importante, quiere que Moreno pierda. Y tú eres lo mejor que tenemos. De lo contrario, estaría hablando con otro. Vale. Vale, Frank. Bien. Ralfi ya tiene el coche listo. Ve a la pista de inmediato. Con todos ustedes desde Europa, el favorito, Martin Lichtenberg, que hace un parón en la competición internacional para correr con nosotros hoy. Últimas noticias desde la barrilla. Mikey Dan, el ídolo local de Lost Heaven, no correrá, lo sustituye... ¡Oh, mi ángelo! En fin, en nombre de todos, habrá que desearle suerte. Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. Los coches rogen, pero en boxes se ven caras de preocupación entre los mecánicos. ¡Igneter tiene problemas! ¡Algo le pasa a su coche! ¡Ah, joder! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!